Y porque en Capital todas las voces tienen su espacio, hacemos contacto en este momento con Darío Fernando Patiño, director de noticias y también reconocido periodista. Darío Fernando, muy buenas tardes. Hola Juan Carlos, es un gusto volverlo a ver y aquí estamos. Lo mismo Darío Fernando. Darío Fernando, ¿cuál sería ese análisis que podríamos hacer de estas tres semanas de paro nacional? Pero no lo que ha pasado en las calles, no lo que ha pasado por parte del gobierno, sino lo que ha pasado en los medios de comunicación. ¿Qué se ha podido notar en ese cubrimiento, sobre todo entre lo público, entre lo privado y también a través de las redes sociales que ya se convirtió en otro medio de comunicación más? Sí Juan Carlos, pues como en las calles ha pasado de todo, también en los medios de comunicación ha pasado de todo. Por eso creo que hay que hacer varias clasificaciones entre lo que es la cobertura de las marchas, de las manifestaciones, de la movilización social como tal, de la minga indígena y de los maltratos y la muerte. Es decir, también la clasificación entre lo que es protesta, pedrea y plomo. Y de todo eso ha pasado en estas tres semanas. Por eso también hay que establecer cuál es la cobertura que han tenido los medios tradicionales y entre los medios tradicionales qué enfoque le ha dado cada uno de los medios a estas distintas variables de la situación que hemos vivido. Los medios tradicionales, me refiero a radio, prensa, televisión. Los medios alternativos que han jugado un papel muy importante también en este proceso. Y me refiero a estos medios que tradicionalmente han hecho investigación y que ahora se han salido también a la calle. Voy a dar el ejemplo de cuestión pública. Uno de estos portales que tradicionalmente se dedicaba a investigación. O esos monitoreos que hacen portales como la silla vacía. Estos medios alternativos pues también están jugando un papel importante. Y las redes que se convierten pues en un espacio en el que cabe ahí sí todo el mundo. Cabe todo tipo de expresiones, todo tipo de imágenes, todo tipo de audios y de sonidos. Todos estos, al final de cuentas, terminan nutriéndose, Juan Carlos, de lo que viene de la calle. Que son espontáneos, auténticos y espontáneos también malintencionados y creadores de noticias falsas. Habla usted de esos espacios alternativos y ahí es donde se hacen presentes las redes sociales. ¿Qué tan mal utilizadas han sido las redes sociales durante estos 15 días? Bueno, Juan Carlos, yo hago la diferencia entre las redes como vehículo, las redes como medio de transmisión y los medios alternativos. Entonces, cuando hablo de medios alternativos, estoy hablando que sí, que es el público de 070, que ha hecho también un excelente trabajo. Son realmente grupos de periodistas o interdisciplinarios muy calificados. Los medios alternativos usan las redes sociales para dar información que es muy válida. O un medio como Colombia Check, que hace el chequeo de noticias falsas, que también cumple un papel importante. Entonces, eso sería, para que establezcamos la diferencia, los medios alternativos. Las redes, como tal, es el vehículo a través del cual circula todo lo bueno y todo lo malo. Circula información de calidad y circula basura. Y no solamente estamos hablando de las redes sociales públicas, sino también de las redes como las cuentas de WhatsApp, los grupos de WhatsApp. Todos estos videos y sonidos que salen y que desde el comienzo de la pandemia también se hicieron tan tenebrosos y tan asustadores de médicos de todas partes que decían cosas y unos pronósticos terribles y asustadores. Pues ahora también aparecen voces de personas que dicen que van a bloquear esto, que se van a tomar esto, que va a suceder esto, que va a suceder lo otro. Entonces, ver los medios alternativos de un lado y las redes como vehículo de transmisión. Y también es importante marcar esta diferencia, Juan Carlos, en la cobertura de los medios. Los medios nacionales, los medios internacionales, es decir, los medios que tienen, las agencias que tienen sede en Colombia, que hacen contexto, que hacen análisis y los enviados que vienen de otros países. Porque cada uno hace su trabajo de manera distinta. Puede ser que los medios nacionales en determinado momento quieran trabajar de una manera responsable y de una manera seria. Que las agencias internacionales quieran hacer también un buen análisis de contexto. Pero muchas veces el enviado especial realmente lo que necesita es que haya un buen material, tener un buen material, independientemente de las implicaciones que eso pueda tener. Por eso es que en este recuento que hacían ustedes hace un momento de la prensa internacional, hubo tantos contrastes. Habla uno de un título que dice manifestación y la foto es de una golpiza. La relación inmediata es, en la manifestación hubo golpiza, no necesariamente en todas las manifestaciones ha habido golpiza. Y hay también diferencias entre lo que sucede en el día y lo que sucede en la noche. Se abre el debate del equilibrio informativo. ¿Es más fácil conseguir ese equilibrio informativo desde lo público, que usted también conoce este campo, lo público, o desde lo privado, que usted también fue director de grandes medios de comunicación? Pues Juan Carlos, es muy difícil obtener el equilibrio en situaciones tan candentes. Muchas veces a los periodistas y a los medios cuando hay un incendio, pues se les culpa del incendio. Y la verdad, los periodistas y a los medios no son los culpables del incendio, no lo provocaron. Sin embargo, sí son responsables de la sensación que ese incendio pueda provocar en el espectador y de que no se produzcan otros. De manera que el equilibrio es realmente un ejercicio muy complejo. Así el medio y los periodistas tengan toda la intención de llevarlo a cabo en una situación candente, en una situación agitada, en una situación que a por momentos se sale de control, pues es muy difícil mantener ese equilibrio porque es que además no se está en medio de todo. Ni cuando dicen es que un medio solamente cubre esta cosa, pues es que el medio no alcanza a estar en todas las partes. No tiene como las 100 cámaras de vigilancia en torno a un hecho para poder decir, reunir todos los elementos de un hecho. Creo que con responsabilidad se puede llegar a unos niveles máximos y deseados de equilibrio si se parte de ese principio, de ese objetivo de trabajar con responsabilidad. Y usted que hoy hemos estado hablando de paro y todos hablamos de paro. Ha habido realmente marchas, la mayor parte de ellas pacíficas y eso lo han destacado muy bien los medios. Pero paro como tal no podría decirse cuando están funcionando tantas otras actividades. Hay servicios públicos, hay actividad comercial, hay telecomunicaciones, estamos nosotros comunicados. Pero como la gente de todas maneras, no toda paró y necesita moverse y el transporte se ve afectado, la cobertura de los medios hace creer que realmente el impacto del paro fue grande. O sea que allí también mantener equilibrio es difícil. Bueno, Darío Fernando, muchísimas gracias por compartir esta reflexión importante, por su experiencia, por la calidad humana que usted sabe que le apreciamos mucho a través de la experiencia periodística y recordar que acá Capital amplifica tu voz. Feliz tarde, Darío Fernando. Feliz tarde, Juan Carlos.